Bueno, pues como diría un político, mi visión actual del sector en España es, vamos a decir, moderadamente optimista. Es decir, las inversiones publicitarias a nivel mundial están creciendo a un ritmo de un 4,1%. El año que viene se prevé un aumento en esa inversión publicitaria de en torno a un 5,9%. También es cierto que los países emergentes son los que están empujando esta inversión publicitaria. No obstante, en España los diferentes medios están cayendo. Si analizamos, por ejemplo, el sector o el medio de la televisión está cayendo a un ritmo en torno a un 7,4%. Si juntamos prensa con dominicales y con revistas, la caída es superior a un 20 y pico por ciento. Y en Internet, dentro del entorno digital, el crecimiento que estamos teniendo con respecto al año anterior está en torno a un 15%. Por eso digo que mi visión es moderadamente optimista. Es cierto también que este año y probablemente el año dentro de dos años, estamos hablando del 2013, a nivel mundial, Internet se convierta como el segundo medio por inversión publicitaria a nivel mundial. En España ya nos hemos convertido, hemos superado a la radio y estamos muy a la par con las revistas. Luego el año que viene será el segundo medio por inversión publicitaria. Y creo que debemos ser optimistas en todo esto. ¿Cómo afecta esto a un entorno más concreto, no a nivel nacional, sino en Andalucía? Yo creo que esto es una oportunidad. Es cierto que durante mucho tiempo hemos tenido que ir evangelizando, que sectores más locales son más tardíos en estos nuevos conceptos, pero hay que ir evangelizando. Una de las virtudes que tiene Internet es que pequeñas compañías pueden estar en entornos digitales. Ese concepto de long tail que siempre hemos escuchado hablar. Con lo cual creo que existe una oportunidad. Existen grandes agencias en Andalucía, grandes profesionales, grandes compañías a nivel multinacional, pero un tejido empresarial muy pequeño. Yo creo que Internet les da la posibilidad de poder empezar a invertir en esos medios que antes, por cuestiones económicas y financieras no podían, como podrían ser conceptos de ATL, pero que dentro de online van a encontrar un muy buen retorno de la inversión en las inversiones publicitarias que están haciendo o que van a hacer. Iniciativas de agitación como Espacio en Blanco, yo creo que en estos momentos, en esta coyuntura económica que tenemos difícil y en esta crisis publicitaria mucho más fuerte que la que tuvimos en el año 92, creo que son necesarias para reactivar la demanda por parte de los anunciantes. Auguro que Espacio en Blanco no será un momento puntual como el que vamos a tener en estos días, sino que tendrá continuidad a lo largo de muchos años y espero que así sea.